Hey que onda amigos como estan? Yo soy Abrego de Clan Waxkiller y aqui les tengo un pequeño video nuevo En esta ocasión les voy a explicar algo sobre las placas, todos sabemos que tenemos que juntar 1800 placas Aqui les dejo las placas que yo junté hoy en miércoles de placas Son 2011 placas en menos de una hora la verdad, es muy buen dato, es que les voy a pasar Llegué a mi clan al top 10 regional en placas La verdad es algo muy bueno, tenemos que meternos a duelo de escuadra En lo que tarda el empanejamiento la verdad si es algo tedioso Pero tienen que tener un celular muy muy rápido y muy bueno para que les funcione mas rápido esto En cualquier seguridad funciona, pero no los va a meter con la misma velocidad y los va a sacar con la misma velocidad Ok aqui me metio, le doy rápido en salir al lobby, le doy ok, osea prácticamente me elimino del juego Y vuelvo a hacer lo mismo, duelo de escuadras, iniciar, aqui me metio rápido También hay que tener un buen internet para hacerlo mas rápido, para avanzar mas Ok me mete, me vuelvo a salir, le doy ok Como ven a mi me funciona rápido Y ahorita les voy a mostrar el resultado, tenia 2011 placas Ok Ok, aqui me vuelvo a eliminar y aqui les mostraré Con la velocidad que la llevamos haciendo es muy rápido la verdad Miren nos mete al segundo 3, nos vuelvo a meter a la partida, nos volvemos a eliminar Y aqui les voy a mostrar cuantas placas en este minuto que estuvimos Miren, ahora tengo 2051 Osea avance sin ningún problema, ya no tenemos que eliminarnos con granadas A cada rato ni nada, solamente el simple hecho de que te meta la partida Le des el salir al lobby, te eliminas y funciona 100% eficaz amigo, 100% eficaz Recuerden que soy Abrego del clan Waxkiller Espero les haya gustado mucho este video No olviden darle like al video si les gusto Suscribirse al canal y dejar un comentario Esto ha sido todo, hasta la proxima